En la actual coyuntura, el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministra Gina Parodi han implementado un proyecto de reforma a la educación superior que esta vez tiene el nombre de Acuerdo por lo Superior 2034. Lo primero que hay que mencionar es que no es un acuerdo, toda vez que no lo construyó la comunidad universitaria sino fue una medida unilateral del gobierno de Juan Manuel Santos y su órgano asesor el SESU. Lo segundo que tenemos que considerar es que no es por lo superior, toda vez que no contempla el problema principal de la educación superior y es la financiación. La Universidad Pedagógica Nacional está invitando a un foro el día jueves 13 de noviembre a las 2 de la tarde, un foro que denominamos Discusión sobre el Acuerdo por lo Superior que tiene varios invitados, entre ellos Leopoldo Múñez, la UTL del senador Castilla y la Junta Directiva de FECODE. Tiene como discusión central las políticas que el estado ha venido implementando para corregir problemas del pasado y es necesario que tomemos partido frente a como vamos a trabajar de aquí en adelante para propender por una mejor educación con mejores condiciones para los maestros. Entonces tenemos todos y todas que discutir que es el Acuerdo 2034 porque de ahí queremos sacar muchas conclusiones, muchos acuerdos, muchas propuestas como docentes presentes y futuros que vamos a construir paz, dignidad y soberanía para nuestro país. La Universidad Pedagógica Nacional debe ser el principal asesor para el Ministerio de Educación en términos de política pública. Durante todo este tiempo no ha sido realidad y hoy el Acuerdo 2034 presenta lo mismo, pero creemos y estamos seguros de que esto no va a ser realidad en ningún momento. Ahora bien los invitamos a todos y a todas a que participen este jueves 13 de noviembre en el foro que se llevará a cabo a las 2 de la tarde para que construyamos educación y construyamos la Universidad Pedagógica Nacional.